Les vamos a repartir un papelito, las vamos a ir aclarando, si fue que alguna no la pudiéramos aclarar en este momento, nosotros nos llevamos la consulta y podemos contestarlas todas como en una nota general, se la mandamos a doña Alexandra para que ella se la pueda remitir a ustedes. Sí, si nos diera tiempo, digamos, con respecto a lo que es el tema. Sí es importante recordarles que este 4% para que sea devuelto, tiene que ser pagado, recordando otra vez que es con tarjetas. Si yo hago una transferencia y estas cosas, esto es como si fuera efectivo, eso no estaría, digamos, sujeto a esa devolución. Ok, siguiendo dentro de los regímenes, aquí sí es importante que nosotros trabajamos sobre diferentes regímenes de acuerdo a las actividades económicas que ustedes tienen. Ejemplo, si la actividad mía está grabada, bueno, yo siempre pongo ejemplos, pero es que nos tienen prohibido decir nombres. Pero, por ejemplo, ese lugar que es una cuchara, ¿cómo se llama? Ok, esa. Por ejemplo, cuando ustedes van, podría ser que el dueño de esa empresa, cuando se fue a inscribir, diga, mira, tengo el régimen tradicional y el régimen simplificado. Digo yo, mira, este tiene ciertos beneficios y este tiene ciertas cosas, me voy a ir por el régimen de tributación simplificado. Pasa el tiempo y él está ahí en el régimen de tributación simplificado y tuvo la suerte que llegó a Hacienda. Y a Hacienda le dice, no, un momento, usted tiene, para poder estar dentro del régimen de tributación simplificado, usted tiene que cumplir cualquier requisito. Si usted no cumple con esos requisitos, no puede estar dentro de este régimen y usted tendría que estar en el régimen tradicional, es un 13%. Entonces, esa persona se debería pasar y si fuera el caso que le hacen una auditoría, la auditoría desde el momento en que él se inscribió de forma errada y lo que hace la administración es rectificarlo. Entonces, nosotros hablamos de un impuesto al valor agregado y dentro de este impuesto tenemos tres regímenes. Que tenemos el régimen tradicional, que es el 13% con sus tarifas diferenciadas. Tenemos el régimen de tributación simplificado, que no todos pueden estar ahí porque hay muchas actividades económicas, pero no todos pueden estar ahí porque una de las condiciones son que no puede haber una explotación de una franquicia. Entonces, la empresa que dijimos anteriormente tiene una franquicia. Entonces, esa es la primera condición que él está incumpliendo, no podría estar dentro de eso. Luego, el régimen de tributación simplificado trabaja sobre un factor que se le aplica a las compras durante el trimestre que él realiza. Entonces, igualmente aquí no podría estar esta otra empresa. Otra de las características dentro del régimen es que tienen un número limitado de personal, digamos, que trabajen para la empresa, que son cinco. Entonces, igualmente ya esa empresa. Entonces, tenemos el régimen tradicional, el régimen de tributación simplificado y tenemos un nuevo régimen que es el régimen de bienes usados. Como hay un aspecto que nos va a interesar mucho y que tiene que ver ahora con el tema de los créditos, porque donde está el enredillo para la gran mayoría de los contribuyentes es el tema de los créditos. Si yo trabajo con tarifa del 13 y compro el 13 y me puedo acreditar el 13, no voy a tener ningún problema. Y hay muchas empresas que ya tienen una estructura de costos donde me dice, ok, esta silla me cuesta tanto, tanto impuestos y tanto. Entonces, esa estructura de costos, yo voy a poder determinar con esa estructura cuánto podría yo aplicarme de crédito de acuerdo a la tarifa que yo estoy aplicando. Pero, ¿qué pasa con aquellas empresas o personas que tienen, además de la tarifa del 13, una tarifa diferenciada? Entonces, para esas personas se les va a hacer un poquito más difícil porque tienen que determinar cuánto de ese 2 o de ese 4 o del 1 o del 13 me puedo acreditar como crédito fiscal al impuesto del valor agregado. Entonces, primero que todo, tenemos que partir de la base imponible del impuesto al valor agregado. Esta base imponible dice que es, en una factura, es la cantidad sobre la que calculan los impuestos. Entonces, cuando nosotros hablábamos anteriormente del impuesto general sobre las ventas y hacíamos la declaración de ventas, hablábamos que existían ventas por exportación, ventas exentas y ventas grabadas. Ya sabemos que las ventas por exportación no estaban grabadas con el impuesto general sobre las ventas, por consiguiente no cobraba el 13. Y vendría instituciones del Estado que estaban exentas y como estaban exentas del 13, no pagaban el 13 y yo no se los cobraba. Pero en el caso, por ejemplo, ya de la base imponible, es sobre la base, sobre todas aquellas facturas que sí están grabadas, sobre lo que yo calculo el 13%. Entonces, si al final me da un millón de colones de base imponible, sobre esa base imponible, yo calculo el impuesto, que en este caso sería el 13%. Supongamos que un millón por el 13% son 113 mil, creo, no estoy equivocado. Entonces, yo de esos 113 mil colones, yo puedo acreditar la parte que yo pagué en impuestos. Por ejemplo, busco camisas, entonces compré botones, compré el hilo, compré la tela. Como yo no soy una institución exenta y yo como persona finca tampoco estoy exento, cuando yo llegué a comprar ese hilo, esa tela y esos botones, esas empresas me cobraron a mí el 13%. Entonces, el del hilo me cobró el 13, el de los botones me cobró el 13, el de la tela me cobró el 13. Más el 13 que yo le voy a cobrar al cliente por la camisa, le estaría cobrando un 52%. Yo creo que nadie me lo compraría. Entonces, ese 39% que yo ya le pagué y a las otras personas, eso yo me lo puedo acreditar como un crédito fiscal dentro del impuesto. ¿Por qué? Porque ya ese 39% lo tiene el fisco. Entonces, no le voy a pagar otro 39 sobre un 39 que yo ya había pagado. Entonces, eso que yo ya había pagado y que de acuerdo a mi actividad económica, eso sí hay que tener muy bien claro. Que yo me pueda acreditar, sea la tarifa que sea, pero que yo lo utilice dentro de lo que es la actividad económica. No es que voy a comprar, por ejemplo, que mucha gente dice, le compré comida al perro porque el perro me cuidaba en la oficina. Le compraba alimento y todo eso y lo podía... No, no. Hay ciertas cosas que uno tiene que ser... Eso sí tiene que ver mucho también con el tema del impuesto sobre la renta. Porque cuando nosotros hablamos del impuesto sobre la renta y hablamos sobre los gastos deducibles, todos los contribuyentes o la gran mayoría de la gente quiere meterle todo a Hacienda. Ah, me compré un perrito nuevo. Entonces, le hizo un gasto para mí, voy a metérselo a Hacienda para poder... Y erosionar la base imponible, sobre eso pagar menos impuesto. Entonces, bases imponibles van a ser igualmente diferentes para cada uno de las... De las diferentes... Y bueno, aquí vamos a tener venta de bienes. Entonces, va a haber una base imponible para venta de bienes. Arrendamientos con opción de compra. En el tema de importaciones. En el tema de operaciones de moneda diferente del Colón. Y la prestación de servicios. Aspecto importante en el tema... Bueno, que no estamos viendo aquí con renta, que es el impuesto a las utilidades. Uno de los cambios tiene que ver, digamos, con el tipo de cambio que yo utilice. Es el tipo de cambio de venta en el día que yo realice la transacción. Anteriormente no existía, digamos, como que una base legal que fundamentara el tema de que si se lo aplicaba al de compra o al de ventas. Entonces, ya con la ley, eso sí sale de que ahora todas aquellas transacciones que fueran en moneda diferente del Colón, tienen que ser transformadas al tipo de venta de ese momento de transacción. Entonces, la base imponible en la venta de bienes va a ser el precio neto de venta con impuestos incluidos. Sobre esa base es que yo calculo el impuesto. Después tenemos los arrendamientos con opción de compra, que es el total de la venta ajustado al precio de mercado. En la prestación de servicios, va a ser el costo del bien o del servicio. Yo soy ingeniero y cobro 100 mil y la factura va a ser por 100 mil. Entonces, sobre esos 100 mil yo aplico, digamos, la tarifa de impuesto que corresponda. En la base imponible para importaciones, que se cobra a nivel de aduanas. Entonces, el valor se establece sobre todos aquellos adicionales que vienen dentro de la declaración única aduanera, que tiene que ver con todos aquellos valores del CIR, el costo, flete y todo lo demás. Todo eso suma para la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos. Aquí tenemos también, existe una base imponible para los juegos de azar. Y lo que es de nivel de fábrica, mayoristas y aduanas, también tiene que ver, aunque ya existen unas resoluciones en el tema, por ejemplo, del cálculo de los impuestos que se calculan a nivel de fábrica y de aduanas. Entonces, esa resolución todavía está vigente, digamos, lo que tiene que ver con esos impuestos que se cobran a nivel de fábrica. ¿Qué no forma parte de la base imponible? O sea, muchos contribuyentes también tienen muy claro ese tema, porque tengo la base imponible y ¿qué no forma parte de esa base imponible? Entonces, no forman parte de la base imponible todo lo que tiene que ver con descuentos, los gastos financieros que se facturen y se contabilicen por separado, el impuesto específico del tabaco, las bonificaciones equivalentes a descuentos usuales y generales, el valor de servicios que se presten con motivo de venta de servicios, esto no va a formar parte de la base imponible y por consiguiente, al no formar parte de la base imponible, estas, digamos, y estos puntos, conlleva que yo sobre esa base diferenciada no voy a cobrarle, o sea, esos puntos no van a formar parte de la base imponible para el cálculo del impuesto. O sea, los excluyo para que no formen parte de la base imponible. La ley ahora también nos dice que podemos aplicarnos como deducible, digamos, de la base imponible, el tema de lo que son envases y embalajes de vueltos para reutilizar, el caso, por ejemplo, de la devolución de bienes en ventas o en consignación, estos son algunos también de las deducciones que podríamos aplicar, digamos, a la base imponible. Ok, esta tiene que ver con lo que les dije del tipo de cambio, es la base imponible en operaciones distintas al Colón, por ejemplo, sea dólares, entonces, en ese caso, las operaciones tienen que ser aplicadas al tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica. En la determinación del impuesto, que es lo que al final, después de todo el mes, determinamos cuánto es de impuesto, cuánto es de crédito y cuánto es lo que tendríamos que pagar nosotros de impuesto. Entonces, para determinar el débito fiscal, sería la tarifa por el total de las ventas. Entonces, tengo un monto de base imponible y sobre esa base imponible le aplico la tarifa de impuesto, esa va a ser mi débito fiscal. A esto le voy a acreditar o le voy a rebajar todos aquellos créditos fiscales que yo ya pagué y que forman parte también de esos bienes o esos servicios que yo voy a consumir y que consumir dentro del proceso que yo estoy haciendo. Entonces, el débito fiscal menos el crédito fiscal me da a mí lo que es el impuesto a pagar. Si en el caso de los créditos son superiores al débito, eso me va a dar un saldo a favor que yo puedo utilizar para compensar a otros impuestos esperando también el periodo de deferimiento, que son 91 días, o puedo utilizarlo para compensar o para que el Ministerio de Hacienda proceda a la devolución de ese impuesto cuando yo he pagado de más, sea en impuestos o por error le haya entregado al fisco un poco más de dinero. Ok, requisitos fiscales. Aquí tiene que ver mucho lo que tiene que ver con el periodo de prescripción. El periodo de prescripción, a partir del 28 de septiembre del 2012, hablamos de un periodo de prescripción de cuatro años. Anterior a esa fecha hablábamos de tres años. Entonces, si en algún momento, yo soy contribuyente y se me olvidó que tenía créditos y presentaba las declaraciones y nunca los acredité y pasó el periodo de prescripción, lo sentimos, pero lo perdieron. Igualmente, acordémonos que existen interrupciones, por ejemplo, si llegó una fiscalización y los auditaron a ustedes, eso interrumpe la prescripción. Si a ustedes les hicieron algún tipo de requerimiento antes de que venciera el periodo de prescripción, eso igualmente activa ese periodo de prescripción. Entonces, para los requisitos formales, igualmente, si llega un auditor, yo necesitaría enseñarle a él las facturas que generan ese crédito. No es que le voy a decir, mi factura tenía que pagar un millón de colones y me generé tres millones de crédito. Y llegó el auditor y me dijo, ok, enséñenme los tres millones. Ah, no, no. Entonces, de ahí nada que ver, ¿verdad? Aquí tienen que tener ustedes como respaldo las facturas electrónicas en este momento que van a ser el respaldo de ese crédito que ustedes están consignando en la declaración del impuesto al valor agregado. Limitaciones al crédito. Ok, dice que las compras o imporaciones de bienes y servicios que no estén relacionados directa e indirectamente con el servicio o con el bien o con el servicio. Entonces, eso fue lo que les expliqué anteriormente. Son todos aquellos créditos o aquello que yo pagué y que me lo pueda acreditar en la declaración del IVA pero por la actividad económica que yo realizo. Si yo compré alguna otra cosa que no tiene que ver nada con la actividad económica, eso yo no lo puedo consignar dentro de la declaración como un crédito fiscal. Entonces, características de ese crédito, primero que todo, tiene que estar directamente relacionado con la actividad económica que yo realizo. El pido de prescripción, igualmente, si yo no estoy inscrito, inicié actividades económicas sin estar inscrito, eso que yo haya pagado no lo puedo acreditar como un crédito fiscal del impuesto. No procederá el crédito, por ejemplo, en las compras de joyas, alimentos, espectáculos, porque como les dije anteriormente, muchas veces le queremos meter todos los gastos y al Estado y acordemos que el Estado somos todos nosotros. Entonces, el simple hecho de que yo pague menos impuestos puede ser o puede conllevar que eso que yo voy a pagar de impuestos no vaya a ir directamente a alguna institución que me da algún bien o algún servicio a mí como ciudadano con su licencia. Entonces, estas compras, me compré un reloj nuevo o le compré unas joyas a mi esposa, esto no procede, digamos, como crédito. Entonces, para tener mucho cuidado que ese es única, exclusivamente aquel crédito que he generado dentro de la actividad económica mía, dentro del periodo de la no prescripción e igualmente tengo que estar inscrito para poder aplicarme esos créditos que la ley me oculta dentro del impuesto al valor agregado. Ok. Como les dije, yo creo que uno de los temas más, más, digo, feillo, es el tema de los créditos cuando ustedes tienen tarifas diferenciadas, totalmente diferenciadas. Entonces, si yo en el 13 y compro el 13 y me puedo acreditar lo que corresponda, no voy a tener ningún problema. Pero puede ser que exista una farmacia que venda el 13, que venda, digamos, lentes, Ray-Ban y ese cobre el 13. Vende medicamentos al 2, vende, tiene una ventanilla que vende también servicios aéreos, entonces cobra el 4 y aparte de eso tiene otra ventanilla que vende arroz y frijoles, entonces cobra el 1. Entonces, para esas personas que van a tener tarifas totalmente diferenciadas, el tratamiento para el tema de los créditos va a ser un poquito difícil. Entonces, digo yo que ahí es donde los contadores por un lado van a hacer platilla y otros van a parar en el psiquiátrico. Porque si ustedes tienen muchos clientes, si tienen muchos clientes y le tienen que hacer esto al cliente, digo yo que va a tener más tiempo para esto y van a tratar de tener menos clientes. Porque dice, si antes atendía 100 y me costaba, ahora voy a tener 50 y también me va a costar un poco más. Entonces, regla general dice que el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados o, bueno, que son utilizados en la realización de operaciones exentas y no exentas. También tendrán derecho al crédito los contribuyentes que hayan realizado operaciones con instituciones del Estado. Con instituciones del Estado. si yo realizo, por ejemplo, alguna venta con la caja de ese crédito, yo me lo puedo acreditar porque es una institución del Estado. No todas. Y en la realización de operaciones exentas por exportaciones. Como lo que sabemos, lo que se aplica es una tarifa cero porque nosotros no exportamos impuestos, entonces igualmente ahí no voy a tener ningún problema, digamos, con el crédito que yo me pudiera aplicar. Aquí tenemos un ejemplo. Dice operaciones con derecho a crédito fiscal. Dice, adquisición de bienes y servicios cuando sean utilizados en la realización de operaciones. Dice, 100% de las ventas grabadas al 13%, el débito fiscal es la factura multiplicada por el 13%. En este caso nos da millón trescientos. Ese es el débito fiscal. O sea, eso es lo que yo le tuviera que entregar al FIS por el bien o por el servicio que yo di, millón trescientos. Pero tengo compras grabadas al 13% un 100% este crédito fue por el total de todos aquellos insumos que yo compré grabados con el 13% para la actividad económica que yo realizo del 3% entonces, en este caso el crédito fiscal mío son 910 mil eso quiere decir que esos 910 mil los tiene ya el fisco en su bolsillo entonces, tengo que regarle el fisco 1.300.000 pero ya el fisco tiene 910 mil lo que yo le tendría que entregar al fisco serían la diferencia que son 390 mil colones si ya ustedes quieren darle un poquito más no hay ningún problema, el fisco se los recibe de forma agradecida ah bueno, dice operaciones con derecho a crédito fiscal y las operaciones con instituciones del estado en los públicos o privados exentos por ley, por exportaciones o servicios prestados por contribuyentes supongamos que venda 50 ventas grabadas y 50% al estado igualmente el crédito fiscal va a ser para este caso va a ser idéntico entonces, 50 y 50 eso corresponde a los 910 mil y tengo un débito fiscal por millón 300 y el crédito porque yo le vendía a las instituciones exentas y obtenía tarifas diferenciadas entonces, ahí me aplico los 910 y el débito fiscal vendría a ser de 190 mil colones vendo dice, las adquisiciones utilizadas en operaciones sin derecho a crédito fiscal vendo el 100% ventas exentas le vendía a alguien que estaba exento entonces, no le cobré el 13% porque están exentos entonces no voy a tener débito fiscal pero lo que yo compré para producir ese bien que le vendía a esa persona exenta yo lo pagué entonces, eso va a ser un crédito fiscal mío entonces a cero le quito 910 me va a generar esos 910 como un crédito fiscal que yo le puedo pedir al fisco que me lo devuelva dentro del periodo de prescripción porque si yo pretendo que el estado me pague más interés y lo dejo que pase en 15 años el estado va a llegar y me dice lo siento pero ya pasaron los 4 años de prescripción entonces, esos 910 mil que me van a quedar a mí como saldo a favor yo lo puedo pedir que me lo devuelva puedo utilizarlo dentro del mismo impuesto porque puede ser que supongamos que esto fue en julio y me quedó ese saldo 910 mil y en agosto voy a venderle ya no solo a la caja no que le voy a vender a alguien que está grabado y me enere un crédito un débito por 500 mil y yo tengo 910 mil entonces no le voy a tener que entregarle nada al fisco y me quedan todavía 410 mil colones que lo voy a utilizar para compensar otro impuesto que administre la dirección general de tributación por ejemplo si necesito pagar renta y tengo este crédito y ya pasaron los 91 días yo puedo utilizar ese crédito para pagar costos parciales para pagar el impuesto sobre las utilidades o pagar retenciones o cualquier otro impuesto que ustedes tengan que pagar que de igual forma lo administre la dirección general de tributación estos son los dos conceptos que lo de la proporcionalidad y lo de la prorata que tiene que ver con el tema de los créditos fiscales entonces la proporción es la relación de correspondencia entre las partes y el todo eso que quiere decir necesito ver supongamos que yo tenga tarifas del 13 del 2 del 4 y del 1 entonces lo de la proporción en la prorata necesito saber cuánto de esas ventas con una tarifa diferenciada representan dentro de lo que yo pagué como créditos ¿por qué? porque la parte yo me lo puedo acreditar como un crédito ejemplo pago el 2% o cobré el 2 y pagué el 13 lo único que me puedo acreditar como un crédito fiscal sería un 1% el restante 11% iría al costo entonces esas son las cosas que hay que diferenciar y tener mucho cuidado con eso veamos este ejemplo dice la empresa óptica Buenavista es que como nosotros vamos a archar a todos lados nos pidieron en el colegio de optometristas entonces le hicimos un ejemplito a los optometristas entonces dice la empresa óptica Buenavista brinda servicios de óptica y vende lentes obstálmicos lentes de contacto soluciones salinas líquidos para limpieza de anteojos lubricantes para lentes diarios sus ventas son con tarifas del 13 y con tarifas reducidas entonces al lado izquierdo y ustedes tienen un cuadro donde viene el monto del IVA cobrado entonces cobré las ventas al 13 las ventas fueron por 1.500.000 eso multiplicado por el 13 me da 195.000 colones después ventas al 4 realicé 2 millones de colones multiplicadas por el 4% me dan 80.000 colones después tengo las ventas al 2 que fueron 1.500.000 por el 2% me da 30.000 y las ventas exentas 2 millones no se cobra por estar exentos entonces el total de mis ventas fueron 7 millones y el total del IVA cobrado fueron 305.000 colones ahí está ahí estamos bien ahí todavía no se nos ha hecho zancocho ahora pasamos a la segunda tabla o al segundo cuadro que está a mano derecha y es el monto del IVA que yo pagué por los servicios por los bienes que yo compré para producir el bien que yo estoy haciendo entonces compré al 13 3 millones 500 eso multiplicado me da 455 quiere decir que yo pagué 455 al 13% compré al 4 4 millones por el 4 me da 160 mil al 2 3 millones 500 me da 70 mil el total de mis compras fueron 11 millones y el total del crédito debería ser 685 mil que yo me pudiera aplicar si eso fuera el 13% yo me puedo aplicar los 685 mil pero el problema es que como yo tengo tarifas diferenciadas no me puedo aplicar los 685 entonces tengo que comenzar a ver cuánto de esos 455 me puedo aplicar como un crédito y cuánto iría el costo entonces el procedimiento este es un ejemplo sencillo entonces el primer procedimiento es determinar la proporción de las ventas con las diferentes tarifas en relación con el monto total ventas entonces ejemplo tenemos tenemos las tarifas del 13 del 4 del 2 y las ventas 60 todo nos da 7 millones de colones entonces para sacar la proporción yo tendría que ir dividiendo millón 500 entre 7 millones eso me da una proporción del 21.43 ese 21.43 significa que del 13% si lo quisiera ver eso me podría aplicar como un crédito y ahí sucesivamente entonces al 4% tengo una proporción del 28.57 con el 2% tengo una proporción del 21.43 y para las exentas tengo un total de un 28.57 entonces tengo que ir haciendo el cálculo para las del 13% acuerda que teníamos tarifas del 13 del 4 del 2 y exentas entonces empezamos con las del 13 y dice al tener una tarifa plena en ventas me puedo aplicar todo el crédito porque así lo dice la ley entonces tenemos las compras 3 millones 500 multiplicadas la tarifa nos da 21.43 esto me da 750 mil esto por el 13 quiere decir que el crédito por 97 mil colones yo me puedo acreditar dentro de la declaración de IVA de julio así vamos sucesivamente con las del 4 con las del 2 porque si compré al 13 y compré al 4 y vendía al 13 entonces ahí es diferencia haciendo lo que yo me puedo acreditar como un crédito entonces esto quiere decir que en la tarifa del 13 aplicándole las compras al 4 las compras al 2 y las compras al 13 para las operaciones del 13 yo solamente me puedo aplicar 146 mil colones de crédito entonces la diferencia iría al si fuera el caso al costo ahora pasamos a las del 4% pues ya habíamos sacado que la proporción era 28.57 entonces volvemos a hacer el cálculo dentro del 4 entonces tenemos las compras de 3 millones 500 del 13 por el 28.57 nos da 999 esto por el 4% porque estamos en operaciones del 4 no da 39.998 entonces esos 39.998 van al crédito y los restantes 89 que representan un 9% iría al costo y ahí sucesivamente se va haciendo el cálculo a las compras del 4 a las compras del 2 y como estamos en las operaciones del 4 y yo compré al 4 me puedo aplicar el 4 pero ya en las del 2 solamente me puedo aplicar el 2% y así sucesivamente ahora pasamos a las operaciones del 2 entonces las compras del 13 igual por el 21.43 que es la proporción de la del 2% nos da 750.000 por el 2% me da 15.000 eso quiere decir que el restante 11% iría al costo que son 82.000 colones y ahí sucesivamente con cada una de las compras para concluir con la verificación aquellos 675.000 colones que teníamos en la primera lámina se acuerdan a mano derecha esos 685 tengo que determinar cuánto va el crédito y cuánto va el costo entonces el primer cuadro dice detalle de créditos por tarifa entonces tenemos operaciones al 13 que nos había dado 146.000 colones tenemos las operaciones al 4 que son 105.000 y las operaciones al 2 son 47.000 todo eso sumado da 299.000 eso quiere decir que esos 299.000 serían lo que yo me puedo acreditar como un crédito fiscal de acuerdo a las diferentes tarifas que yo tengo después el detalle de las tarifas suman los 385.000 que ya después sumados con los 299 son los 685.000 que yo tenía de crédito en su momento se pretende digamos también de que cuando ustedes porque vean que ahora la declaración de julio tendríamos que ir haciéndola para los que están con el 13 no hay ningún problema los que tienen una tarifa de inferencia del 4 igualmente se podrán aplicar esos no van a tener problema el problema es cuando ya apliquemos más de una tarifa o tengamos tarifas diferenciadas entonces vean que esta es la forma de verificar que realmente el crédito que yo me vaya a aplicar sea realmente de acuerdo a las tarifas que yo tenga que son esos 299 y el costo que irían los 385 corresponderían a aquellas diferencias por no poder aplicarme esas tarifas totales entonces igualmente siento que se tendrá que poner en su momento una herramienta o alguna forma para poder calcular esto o sea en este momento como la de julio ya está próxima que nos quedan hoy estamos 20 23 quedan 8 días y ya tenemos que ir calentando con la declaración del IVA que está que está muy bonita para que la vean ok vean aspectos importantes dice la proporcionalidad se realiza al inicio del periodo y se calcula con base en las ventas del periodo anterior entonces ya para el periodo 2020 nosotros vamos a tener bases por ejemplo el cálculo de todo el periodo 2019 que va a servir base que nos va a servir como base para poder hacer el cálculo de la proporción para el año 2020 que pasa con este 2019 que por ejemplo yo inicio este por ejemplo que yo estoy iniciando activar en julio yo hago la proporción de acuerdo con las ventas y las compras de este mes pero que pasa si ya tengo más de un mes y tengo que hacer la proporción entonces ahí tendríamos que sacarlo con base en todo el periodo 2018 si no tengo periodo 2018 porque empecé ahora en el 2019 lo hago con la información que yo tengo en ese momento para hacer el tema del cálculo de la proporción si yo inicié actividades este mes de julio y no tengo información para atrás porque hasta ahora estoy empezando yo lo hago con la información de este mes pero si yo ya tengo varios años de ser contribuyente yo para la proporción de estos yo saco la proporción la saco con base en la información de las ventas del 2018 y si no tengo nada del 2018 para atrás y tengo enero o febrero lo hago con base en el periodo que tengo en este momento y después dice la ley muy clara dice proporción provisional para el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2019 y el 31 de diciembre del 2019 se calculará considerando las operaciones ventas realizadas entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018 y en el caso de la proporción definitiva porque puede ser que exista que cuando nosotros hagamos el cálculo de la proporción exista algún monto que fuera a favor o en contra entonces en el mes de diciembre es cuando nosotros tendríamos que ajustar la declaración de diciembre para poder determinar esa diferencia que pudiera ser a favor o en contra del contribuyente ok el impuesto la la declaración el formulario es el mismo 104 solamente que en este momento ya están puestas también las declaraciones de rentas de capital y todo lo que tiene que ver con el impuesto a las utilidades y las rentas de capital y las todo lo que tiene que ver con utilidades el tema es aquí igualmente nosotros vamos a trabajar renta del 2019 con la información vieja me refiero que vamos a seguir trabajando durante este periodo con la información de las rentas y todo eso que tiene que ver con el periodo del 2019 a partir del 1 de enero del 2020 es que nosotros ya cambiamos el periodo fiscal que estaría del 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2020 sumando 15 meses que corresponden digamos para cerrar el periodo ahí también el reglamento del impuesto a las utilidades determina el número de pagos parciales que tienen que realizar los contribuyentes de acuerdo al periodo fiscal que ellos tienen de cierre porque acuérdense que nosotros tenemos un periodo ordinario que era histórico digo yo porque ese periodo a septiembre era por el café pero como ya no hay tan café entonces ya eso era como histórico entonces ahora la reforma en el tema del impuesto sobre la renta del segundo título tiene que ver más que todo uno de los cambios fue el cambio de periodo fiscal entonces empezamos el primero y cerramos el 31 con 2 meses y 15 días naturales para la presentación de la declaración pero para este periodo trabajamos común y corriente presentando la declaración el 15 de diciembre y para el otro año entonces cortamos el 1 de octubre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020 entonces serían 15 meses y presentamos la declaración a más tardar el 15 de marzo del 2021 igualmente al ser un plazo más largo igualmente va a haber un número mayor de pagos parciales que tienen que realizar los contribuyentes entonces en el caso de la declaración en el caso de la declaración ok se declara mensualmente igual que presentamos la declaración de impuesto sobre las ventas durante un mes no hay información que no se les olvide grávenlo aquí presente la declaración en cero por el simple hecho de no presentar la declaración que ustedes no hayan tenido actividades esto conlleva que se les puede sancionar con medio salario base por la no presentación de la declaración de acuerdo al artículo 79 del código de normas y procedimientos tributarios ok la declaración debe ser presentada y cancelada dentro de los 15 días naturales posterior entonces julio a más tardar el 15 de agosto igualmente la no presentación de las declaraciones tiene ciertas sanciones la sanción por la no presentación si tenía que entregar el fisco yo en las charlas yo siempre digo el impuesto al valor agregado quien lo paga o el impuesto general sobre las ventas no lo estoy sacando yo de mi bolsillo lo saca el contribuyente entonces porque lo utilizamos para otras cosas y hay muchos contribuyentes que lo utilizan para un montón de cosas más y pues dicen después le pago a Hacienda el problema que conlleva al pagarle a Hacienda es que no presenté la declaración entonces medio salario base por la presentación tengo que entregarle el fisco que yo percibí o lo que yo le retuve a mis contribuyentes a los clientes y aparte eso tengo que pagar mora y tengo que pagar intereses entonces eso lleva a que tenga que pagarle un poquito más al Estado por haberme dejado ese dinero que no tenía que haberme lo dejado bueno aquí hablamos del tema de los saldos a favor se puede transferir al mes siguiente en el caso por ejemplo del IVA igualmente que el impuesto general sobre las ventas aquel saldo que yo tenga lo puedo seguir jalando al mes siguiente digamos de los meses anteriores no como se hacía antes que yo tenía un saldo a favor del 2018 en enero y lo pasaba a febrero después a marzo y sucesivamente y pasaron 4, 5, 10 años y el mismo saldo era de enero del 2015 al 2020 entonces ya ahora usted utiliza a nivel del sistema o a nivel de la declaración únicamente lo necesario para poder liquidar el impuesto si usted tiene un saldo mayor y lo que necesita es una proporción de ese monto usted se aplica solamente el monto necesario y en el caso por ejemplo de la compensación utilizarlo para otros impuestos en el caso por ejemplo de la devolución expedita y la devolución automática esta es una que se va a generar solamente para los exportadores la que es devolución automática y la devolución expedita es que podríamos estar viendo en el caso por ejemplo de los servicios médicos que se de forma automática se le está devolviendo al contribuyente ese 4% por el pago a través de tarjetas de crédito o de débito la devolución de no, la otra cuando muchos de nosotros se pretende también en aquel caso de que por ejemplo cuando nosotros salimos del país y vamos a algún lado a algún otro país casi siempre esos países tienen la política de devolverle a los no domiciliados el impuesto o a nivel cuando usted lo compra en una tienda ellos le dicen usted es extranjero si usted presenta el pasaporte y ellos no le cobran el impuesto a nivel de nosotros nosotros no hacemos eso entonces ahora la ley si es bueno ahí es como que se está soltando un poquito en el caso por ejemplo de la devolución del impuesto dice la entrada a accesos a eventos hoteles restaurantes y transporte interno del país siempre y cuando estos gastos estén vinculados con la asistencia a ferias congresos y exposiciones de carácter comercial o profesional en Costa Rica se les va a devolver a esos domiciliados igualmente tiene que salir una resolución para decir la forma en que se les va a devolver a ellos si va a ser a nivel de aeropuerto o si igual forma en el momento que ellos vayan a pagar por tarjeta no se le se le cobre el impuesto del IVA aquí lo del reembolso a consumidores finales en servicios de salud privada dice cuando el pago se realice mediante tarjeta de crédito o cualquier otro medio electrónico de pago deberá consignarse en reembolso en el comprobante electrónico que al efecto se emita pero aquí es claro que solamente con tarjetas de crédito y de débito o crédito si yo hago una transferencia esto se ve como de efectivo entonces igualmente ahí se le va a durar el 4% compras de servicios internacionales esto de servicios internacionales tiene que salir también una resolución esto tiene que ver mucho con los servicios que nosotros compramos de Netflix y todas estas que a nivel como la empresa esta está fuera de Costa Rica y nosotros no podríamos cobrar pero cuando se va a ir a pagar el servicio a su administradora de tarjeta con una tarjeta entonces ahí la administradora le dice un momento es que Hacienda me dijo que le cobra el 13% entonces ahí a nivel de tarjeta nosotros se lo cobramos no tenemos que ir a buscar a Netflix a Estados Unidos ni pagarle a un funcionario de Hacienda para que vaya a Estados Unidos a buscar empresas sino que a nivel interno nosotros a través de la tarjeta que es ahora la tarjeta es como el medio más fácil de de pescar de pescar a los clientes ok régimen de bienes usados aquí igualmente no todos van a poder entrar en el régimen de bienes usados porque está catalogado solamente para varias actividades económicas entonces las actividades económicas que están ahí están ventas de lo que era herramientas de mano lo que son antigüedades y lo que era salud dentro de esas están después de ordenadores de bienes usados el tratamiento especial para determinar la base imponible igualmente ya hay ellos si tienen que pagar el IVA y tienen que entregar una declaración del impuesto al valor agregado es muy diferente al régimen de tributación simplificado que es un régimen trimestral y que la declaración que nosotros tenemos que presentar la es trimestral sobre las compras y sobre un factor en el caso de esos bienes usados tendrán que presentar de forma mensual el impuesto al IVA digamos de lo cobrado digamos de la tarifa que corresponda de acuerdo al bien usado que ellos están vendiendo igual el régimen de bienes usados los mismos las mismas obligaciones inscribirme llevar la contabilidad al día entregar factura electrónica llevar los registros contables todo eso es lo mismo para todas las obligaciones entonces lo principal es siempre indicarle al corruyente que el primer deber formal es la inscripción ese es el principal 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 y es que se nos quede grabado aquí en la frente que no se nos olvide que cualquier actividad económica que nosotros vayamos a realizar tenemos que lo primero inscribirnos y para terminar creo que esta es la última esta es la última aquí tiene que ver con el artículo 85 vea que la ley es ya reincidente al indicarle otra vez a los contribuyentes constituye infracción administrativa negarse a aceptar como medio de pago alternativo las tarjetas de crédito o débito u otros mecanismos de pagos electrónicos o no garantizados por una institución la multa es de un salario base y también del artículo 92 que tiene que ver con fraude a la hacienda pública entonces vean que aquí la misma ley vuelve a indicarnos a nosotros a través de este artículo 85 que tenemos la obligación o tiene la obligación a esa persona que nos está vendiendo el bien o el vicio de aceptarnos cualquier forma de pago que no sea efectivo como les dije al principio esto tiene que ver con lo del IVA es un tema muy extenso que en dos horas es un poquito difícil porque igualmente el visualizar la declaración del IVA para que vayan poniéndola ahí en tarea de sábado y domingo para que la vayan viendo porque ya a partir del 15 ya ustedes o la gran mayoría de la gente ya tendría que entregar la declaración del IVA con el nuevo formato entonces de parte mía muchas gracias espero que les haya quedado por lo menos claro o aquellas situaciones y ahora vamos a proceder con el tema las consultas es decir si alguna nosotros no pudimos aclararla por equis situación entonces nos la llevamos y cualquier cosa entonces nosotros lo contestamos vía correo a través de una lista todas las preguntas y se las mandamos a señora Alexandra para que se las envíe a ustedes al correo entonces el que tenga o le paso el bueno la pregunta siguiente la pregunta mía es la siguiente una persona física un abogado un contador un médico que presta servicios a partir de este momento tiene que pagar el 13% algunos el 13% otros el 4% dependiendo de la escala donde caiga entonces si esta si esta persona que presta ese servicio no da el servicio durante tres meses o un mes o un año debe de presentar el D-104 buenas tardes en cuanto a la pregunta del señor efectivamente o sea cuando no se revisten no se presten servicios no se ejecute la actividad lucrativa para la que está inscrito no se da el hecho generador pero si está en la obligación de presentar la declaración sin movimiento ahora el nuevo formulario tiene que marcar que no se registraron ningún tipo de ventas de servicios grabados ¿verdad? o sea ya no es como antes que era se presentaba en cero o nada más se subía en cero ahora tienen que marcar esas casillas efectivamente deben presentar la declaración porque no serían acreedores a la sanción y con persona física o persona jurídica que preste estos tipos de servicio igual aplica la sanción si omite la presentación en cualquiera de los meses de la declaración ¿verdad? dice aquí esta pregunta los créditos fiscales del impuesto de ventas antes de junio del 2019 se pueden aplicar con el IVA sí o sea si se pueden aplicar ustedes los créditos que hayan sido generados hasta junio porque no los van a perder bueno entonces ustedes lo pueden aplicar en la declaración siguiente como era como si ustedes vieran la declaración de junio y viene la de julio donde dice créditos de periodos anteriores ustedes se consignan en el monto de los créditos de periodos anteriores igualmente considerando aquellas características ¿se acuerdan? que sean de la actividad económica que no estén prescritos y que no tengan ninguna otra transacción porque el problema es que después les puede tener una auditoría y los van a sancionar y entonces no queremos ser para ustedes ¿verdad? Aló aló este con respecto a los servicios electrónicos ¿a qué se refiere la ley a servicios electrónicos? me queda esa gran duda porque es que vamos a ver yo puedo hacer una transferencia simple o bueno el servicio este simple móvil más bien entonces queda como la duda que es un servicio electrónico al final de cuentas y si la ley lo tipifica exactamente o lo los arios nos lo indica ¿qué es un servicio electrónico? de acuerdo bueno de acuerdo a lo que usted me está preguntando creo que ok la ley es muy clara el decir que sea con tarjeta digamos con tarjeta de crédito o tarjeta de crédito dice también otros medios o que uno tiene que aceptar otros medios el problema es que por ejemplo en el caso del 4% si yo me quisiera aplicar o me quisieran aplicar el 4% las condiciones es que tiene que ser con tarjeta de crédito y tarjeta de débito si usted hace una transferencia simple y todas estas transferencias es como efectivo no es es que el crédito por ejemplo si yo tengo ese dinero me lo están debitando de mi cuenta es como de mi propio dinero mientras que por ejemplo en el caso de las tarjetas de crédito es como un préstamo que se hace a usted y sobre el que es más fácil llegar vamos a o sea hablando así a lo sencillo me es más fácil a mi hacienda buscarlo encontrarlo a usted a través digamos de los servicios de las tarjetas que el pago que usted pudiera hacer de forma efectiva ok pero me queda la duda con respecto a la parte de débito porque yo el crédito lo comprendo muy bien porque es una tarjeta que yo tengo un cierto paso para poder realizar el pago de lo que me están dando de financiamiento pero con respecto al débito porque dice débito y crédito entonces el débito yo es mi dinero es casi que lo mismo de hacer una transferencia o hacer un simple móvil porque al final de cuentas no sé hay una comisión o sea lo que no me queda claro es que es lo que está buscando tributación con respecto al cobro de la tarjeta de crédito y ahora que me está diciendo que tal vez a la de débito no me queda muy claro a ver si me puede ayudar con eso el beneficio específico es para cuando pagamos con tarjeta de crédito o tarjeta de débito cualquiera de las dos ¿qué es la importancia de eso? darle trazabilidad a esa transacción simple y sencillamente que al pasar tarjeta de crédito o de débito la retenedora de cualquiera de las tarjetas a las que se ha escrito el contribuyente tiene que hacer una retención que para tributación entonces ya ahí ese movimiento quedó registrado cosa que no sucedería si hacemos una transferencia simple o una transferencia de cuenta a cuenta entonces en realidad eso es que nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista ciudadano una colaboración una ayuda que estamos dando tributación al pagar medios electrónicos tarjeta de crédito débito porque estamos dejando huella de esa transacción económica entonces en realidad de alguna forma nos estamos también convirtiendo en coayudadores de que quede la evidencia de esa transacción ¿verdad? y porque a nivel de tarjetas hay una retención que ya va a tributación y el contribuyente se le convierte eso en un crédito ¿verdad? que después puede aplicarse ok entonces al final la parte de vamos a ver nosotros tributación no está teniendo seguimiento a la parte del secreto bancario entonces el secreto bancario se va a mantener tal y como está no va a haber ninguna afección porque la única forma que yo me evidencie de que estoy pagando es con la tarjeta de crédito pero si yo hago un depósito tributación no se va a dar cuenta de los movimientos y cómo se va a desarrollar mi cuenta personal todavía a este nivel nosotros no tenemos la apertura ¿verdad? no vamos a entrar a revisar las cuentas como por ejemplo en otros países que está habilitada la cuenta y de una vez yo no pago el impuesto de una vez se lo rebajan ¿verdad? acá todavía no como le digo lo que hay es una huella que se deja por medio de las transacciones de las tarjetas de crédito a nivel de la retenedora ¿verdad? eso es una retención cosa que no se da a nivel de cuentas ¿verdad? de transferencias entre cuentas entonces esa es la razón principal darle esa transabilidad de hecho por eso es que IVA se requería esa reforma porque IVA viene a grabar servicios anteriormente no se grababan ¿verdad? entonces ese es ese es el incentivo y para nosotros los ciudadanos sobre todo a nivel de servicios médicos a servicios de salud tenemos beneficio porque el beneficio es para nosotros los ciudadanos consumidor final de que no se nos cobre el impuesto ahora se nos devuelve inmediatamente en el acto del servicio para completar con eso que le decía Daniela una pregunta que viene acá esa devolución inmediata se da solo en los servicios médicos no se da en el caso de otra actividad profesional por lo que les comentaba Renato ¿verdad? el estudio que se realizó sobre evasión y siguiendo con el tema de servicios médicos aplica también a las placas a los exámenes de laboratorio a la cirugía todo esto queda con la tarifa diferenciada del 4% yo creo que aquí está la consulta de la compañera sobre la UNED sobre si le cobraba el 13 ajá a ver no por eso acuérdense que yo le dije a ustedes cuando les expliqué lo del 4% que cuando yo paso la tarjeta por el datáfono paso el monto total de la consulta si la consulta son 50 mil colones solamente lo paso por 50 mil si lo pago con efectivo entonces le voy a cobrar los 50 el 4% son 2 mil son 52 mil pago 52 mil el voucher va a ir por 52 mil pero a nivel de factura cuando yo pago con tarjeta van a aparecer los 50 mil automáticamente el sistema le va a calcular el 4% sería 52 mil usted dice pero tengo papel 50 y la factura 52 quien va a pagar esos 2 mil esos 2 mil colones dentro de la misma factura aparece un apartado una casilla que dice devolución del 4% entonces usted o la persona el médico o el profesional en salud pone ahí los mil colones y automáticamente como incontabilidad lo vemos este débito entonces ya están muertos entonces a nivel de mi contabilidad voy a tener un voucher por 50 y una factura por 50 cuando voy a hacer mi declaración del IVA igualmente pongo toda mi información y como la declaración hace el cálculo de forma automática me va a volver a cobrar otra vez los 2 mil entonces donde venga la parte de devolución yo pongo los 2 mil y ahí mata el tema digamos de los 2 mil colones del crédito a nivel de nosotros ciudadanos simplemente no nos cobran el impuesto es simplemente una gestión a nivel de factura y el monto me sigue quedando en los mismos 50 entonces la ley contempla el término de devolución pero en la práctica en realidad no nos cobran ese impuesto queda simplemente desglosado en la factura queda anotado pero yo sigo pagando los mismos 50 mil por la consulta o 20 mil o 30 mil o lo que corresponda pero en realidad no es que el médico va a sacar de ahí los 5 mil colones para darnoslo o nos lo van a acreditar la tarjeta simplemente es un control que se lleva a nivel de factura y que a nosotros nos queda el monto igual pero en realidad si nos fijamos la factura lo dice clarito hay como lo dice Renato bien el monto de los 50 mil por la consulta el impuesto correspondiente menos la devolución del impuesto queda al final en los mismos 50 entonces el baut definitivamente va a ser por los 50 si aquí digamos que y a nivel y aquí tenemos dos personajes tenemos al ciudadano Renato común y corriente que va y hace los servicios a mí lo que me interesa es que si yo pago con tarjeta que no me cobren el 4 pero para nivel de hacienda el digamos eso lo transparente tiene que ver con la factura y con la declaración a mí como ciudadano lo que me interesa en ese momento es nada más que en la factura cuando yo vaya a pagar que no hayan debitado digamos el 4% como un día estos que fui y a comer al restaurante que les dije al principio ¿cómo era? ese y tenía un 50% de descuento con la tarjeta de X banco y cuando me fui se me olvidó revisar la tarjeta y me habían cobrado todo el impuesto entonces llegando casi a San José me tuve que volver hasta Escalú para que la señora me hiciera otra vez la factura con el 50% porque eran casi 8 mil pesos y esos 8 mil no los iba a perder perdón dice aquí si es profesional liberal si yo le emito una factura a un cliente ¿qué sucede si este cliente no me paga antes del 15 del mes en que corresponda pagar el IVA? primero que todo el hecho generador nace en el momento que yo le doy la factura entonces yo debería cobrarlo si ya no me paga no me cobra o lo que sea ya eso es cosa suya con su cliente Hacienda es transparente usted paga me entrega el 13% si él no se lo pagó de forma solidaria usted se lo tiene que entregar al fijo esta consulta es sobre si se aplica crédito fiscal el impuesto generado por servicios públicos y alquiler siempre y cuando esos pagos sean necesarios y pertinentes para la actividad que desarrollan o sea para generar su actividad ¿verdad? por el servicio que cobran entonces si se puede aplicar un crédito esto básicamente en renta ¿verdad? el gasto sería ¿verdad? porque el impuesto ya eso se autoliquida en la declaración de ventas ¿verdad? o sea a la hora de hacer la declaración sabemos que tenemos aquí dos impuestos el impuesto de renta y el impuesto de venta los impuestos pagados por esos servicios se autoliquidan mes a mes en su declaración de ventas y los gastos como tal del pago de aclero y de servicios públicos si son necesarios para generar ese ingreso que para la actividad que desarrollan entonces si son gastos deducidos y en cuanto al transporte de transportistas pequeños que trabajan solos no pueden estar en el régimen simplificado el régimen simplificado es una lista taxativa de momento solo las actividades que el régimen establece son las que ahí pueden ingresar de momento no están incluidos en tipo de transporte solo el servicio de taxi ¿verdad? es el que está en el régimen de tributación simplificado siempre y cuando solo tenga una unidad hay una consulta general aquí de la UNED sobre los proveedores que le vienen ahorita que me corrigan mis compañeros todos los que son instituciones del estado los que trabajan con presupuesto al gobierno central debían o tienen este periodo de gracia ¿verdad? las autónomas como la universidad para no pagar el impuesto a partir del otro año lo que son las universidades estatales y sus fundaciones quedaron con una tasa del 2% y sus proveedores solo le pueden vender a esta tasa deben hacer quedamos de averiguar ahí porque hay un trámite en Exxonet que es la dirección general de Hacienda donde los proveedores si la universidad no está dentro de la lista de los que deben realizar el trámite Exxonet entonces los proveedores probablemente tendrían que hacer ese trámite para poder venderle el 2% eso sería averiguar ahí donde les colocó mi compañera la información en Exxonet si es importante aquí que como yo les dije al principio en el caso por ejemplo de la UNED cuando ya sacaron el presupuesto para el periodo 2020 ellos ya tienen que ir tuvieron porque ya creo que el presupuesto lo hicieron tuvieron que haber presupuestado el IVA que ellos van a pagar porque si la UNED lo presupuestó y digamos que con presupuesto nacional le dan digamos que 500 millones de colones y esos 500 millones por el 13% sea o por el 12 sea X monto y no lo contemplaron dentro del presupuesto esto lo tendrán que sacar de su presupuesto para poder pagar ese IVA y lo que pasa que es que ese monto que ustedes pagaron no lo van a poder tener para poder absorber digamos alguna otra necesidad que tuviera la institución en ese momento aquí nos preguntan algo sobre una ONG dice su ingreso es por medio de contribuciones está en la obligación de emitir factura electrónica supuestamente bueno cuando yo entrego factura electrónica es por la venta de un bien o un servicio si alguien me da una donación que podría hacerlo como una donación esto no yo no tengo que entregar factura el problema es que ok en el tema de las contribuciones con que esto no es tema de renta o de utilidades acordémonos que ahora una de las limitantes que pusieron dentro de renta era el tema de las donaciones anteriormente le donaba el impuesto a la asociación Renato Pacheco que era beneficiado y le daba un millón de colones entonces digo yo mira el millón que le iba era el fisco para que se lo dieran a ellos de alguna forma indirecta mejor se lo doy yo y me puedo aplicar ese impuesto como un gas digamos me lo puedo decir del impuesto sobre la renta pero ahora no ahora la ley determina que es solamente un 10% o sea si usted quiere donar el millón lo dona no hay ningún problema entonces lo regala pero cuando ya usted va a determinar su impuesto solamente va a poder aplicarse un 10% de eso si usted regaló un millón regaló un millón pero si eso corresponde solamente a 100 mil colones solamente 100 mil se puede aplicar ustedes acordémonos que aquí no todos pueden recibir donaciones solamente aquellas personas sean físicas o jurídicas que estén autorizadas para recibir donaciones por ejemplo si yo le quiero donar a las temporalidades de la arquidiócesis de San José que está entonces yo le dono el 10% nada más y ellos siempre me van a estar entregando un comprobante que ellos entregan digamos más que todo por la actabilidad mía por si llegara chutación a fiscalizarme entonces aquí está yo le regalé el 10% bueno le doné el 10% aquí está entonces eh tengo una pregunta con respecto a lo que yo tengo que estoy obligado a aceptar la jeta de crédito ok yo estoy obligado a ir a una entidad financiera que me dé el datáfono este y aceptar la tarjeta ok la ley dice como forma de pago pero nosotros no podemos obligar a que ustedes sea persona física persona jurídica contrate el servicio de un datáfono en una administradora esto tiene que ver mucho si lo queremos ver el la oferta del mercado de ahí si yo si yo soy médico y a la panía hay un médico y yo solamente he contado y ahora ya casi la gente no anda con con efectivo porque solamente andamos de ahí el que va a tener más clientes que sea muy bueno este va a ser este porque este acepta cualquier forma de pago mientras que este es solo de contado entonces lo más seguro nadie le va a llegar o sea la ley digamos no es clara y tampoco obliga en el caso digamos de que ustedes tienen digamos que contratar los servicios de un datáfono eso es más que todo igual una relación entre usted y el administrador es como eso cuando nosotros vamos a algún lado y pagamos con tarjeta y nos dicen ay lo siento es que si yo si usted si usted paga con tarjeta le tengo que cobrar un 8% ¿dónde dice eso? en un lado dice eso pero nosotros como no sabemos o no entendemos y antes de tener un problema o algo así sí cóbrese pero ese 8% puede ser muchas veces la comisión que le está cobrando la administradora de tarjetas a usted y usted se lo quiere trasladar al consumidor porque si no yo no voy a estar pagando eso entonces eso es una relación de ustedes eso se lo puede trasladar al consumidor porque usted al final al cabo esa comisión usted se la puede usir como un gasto de impuesto sobre la renta pero en este caso es como cuando nosotros salimos los viernes a tomarnos una desagua de tamarindo y llegamos al BAS y cuando ya vamos a pagar en tarjeta después de dos horas de estar ahí ya mareados de tanto tamarindo y pagamos y nos dicen son 50 mil más el IVA más el 8% 70 mil si está bien pero ese 8% nosotros no lo tenemos que pagar pero como nosotros no sabemos como dicen nos lo nos lo metieron y lo que está imagínese toda la gente pagando el 8 el 8 el 8 y le estamos pagando todo al señor del bar si lo único cuando ellos pasan es por el servicio la ministra ahora si les va a cobrar una retención eso es deducible el impuesto de ventas y ahora va a ser deducible el impuesto al valor agregado es un impuesto que ustedes no van a perder buenas tardes es que continuamos en el mismo tema pero usted indicó antes que hay sanción por no aceptar otro medio pago entonces prácticamente si estarían obligando al contribuyente a buscar el data si evidentemente la ley 9635 agrega un artículo más el 85 bis al código de normas que es el que establece que necesitamos tener un medio para tarjeta de crédito débito para el pago ahora bien la comisión que les cobran las procesadoras de tarjetas de crédito la comisión por el uso de la paratora eso va a los gastos deducibles porque lo requiero para poder dar mi servicio entonces no es que el contribuyente va a salir perdiendo ese porcentaje que le cobra la retenedora y los otros porcentajes que ya describió Renato el porcentaje que va a ventas y el porcentaje que va a renta esos son créditos que ya se puede aplicar son abonitos que va teniendo ahí a sus efectivos impuestos pero entonces volviendo a la pregunta del compañero entonces si es obligatorio tener una data porque si no puede haber sanción vean perdón vean en este tema por ejemplo si vemos ese ejemplo con un médico y yo voy donde un médico y el médico no tiene data datáfono yo no me voy a ver beneficiado con la devolución del cuatro por ciento como les dije o sea la ley no es clara decir que es obligatorio tener el datáfono es para aquellos casos en que si usted tiene un datáfono usted no lo utilice para pagar digamos en ese caso utilizarlo con las tarjetas porque puede ser igual usted puede tener datáfono que no es obligatorio porque usted lo tiene porque toda la gente lo tiene ahora y supongamos que es un boom y todo eso entonces usted lo tiene pero que le asegura hacienda que si llegaron 10 clientes hoy usted pasó y los 10 le pagaron le dijeron que con tarjeta usted haya pasado 10 veces la tarjeta hacienda nadie le asegura eso porque puede ser que usted pasara 5 y 5 no puede ser que 5 las pasó en efectivo y 5 con tarjeta el el medio del datáfono es más que todo para digamos para aquellos casos en que también si yo no ando efectivo pueda hacer el uso de la tarjeta y hacer el pack con la respectiva tarjeta pero igual en la ley no es clara digamos como le digo al decir que es obligatorio el datáfono el datáfono es o la sanción es usted tiene el datáfono no lo está usando es sancionado no tiene el datáfono de ahí es sancionado en ese caso si usted no tiene el datáfono pero usted no está usando las tarjetas aquí es que usted tenga en cierto modo el datáfono también no esté utilizando las tarjetas teniendo siempre ese dispositivo para hacer el pago a través de tarjetas aquí viene la siguiente consulta si se le vende únicamente a la caja el IVA que se paga en el desamacenaje y en horarios de agencia de donaciones pueden incluir directamente al costo en realidad lo que se le vende a la caja tiene este derecho a crédito fiscal entonces cuando usted va a vender un producto y ese producto implica el desamacenaje y los costos de desamacenaje y en horarios eso es de lo que le comentaba de la tasabilidad que hablaba Renato o sea todos esos médicos pueden aplicarse y compensarse a la hora de venderle a la institución digamos en ese caso puede ser también que yo haya vendido bienes la caja y y la caja no está sujeta entonces hasta la caja me podría dar el número de oficio para que cuando yo vaya a pagar eso me digan usted le va y a vender a la caja la caja está exenta con este número de oficio entonces yo ya le tendría que cobrar y por consiguiente no me tendría que aplicar ningún crédito o sea aquí tienen dos días una es si pagan el impuesto se lo pueden acreditar y si no pagaran el impuesto porque la caja está no sujeta entonces a la caja nunca le van a cobrar nada y por consiguiente ustedes no se van a tener que aplicar ningún crédito en estos casos es cuando la institución que está digamos está grabada pero a la vez está no sujeta pero yo le cobré el impuesto y yo me lo puedo acreditar digamos como un crédito pero en aquellos casos si no la misma ley determina que los no sujetos yo le puedo pedir un número de oficio de que están no sujetos y lo pongo en la factura y no procedemos a cobrarle el impuesto o la TIFA diferenciada aquí tal vez digo yo que tal vez como para porque tal vez veo que les queda todavía la duda con respecto a lo de las tarjetas cualquier cosa nos podemos llevar tal vez la duda lo vamos a aclarar y cualquier cosa nosotros les mandamos por correo a doña Alexandra para que para que doña Alexandra se los pueda pasar pero es que usted tiene razón en el sentido digamos ¿quién me obliga a mí a tener un datáfono? la ley no obliga la ley obliga usted tiene datáfono úselo ¿para qué? para poder recibir pagos con tarjeta pero si le vamos a entonces averiguar eso para mandárselo y no y que les quede claro con eso dice aquí sobre el reglamento de insumos agropecuarios transitorio 4 dice por una única vez presentarán a tardar el 15 de octubre del 2019 la declaración del IVA correspondiente a julio agosto y septiembre del 2019 debe el productor esperarse para presentar las declaraciones hasta octubre o debe presentarlas mensualmente el transitorio el quinto era muy claro a que por ejemplo aquellas profesiones no habla de insumos habla específicamente de que por ejemplo aquellas profesiones iban a ingresar nuevas al IVA ellos iban a entrar digamos a partir digamos de ahora a julio entonces igual ellos tienen que presentar la declaración de julio agosto septiembre normalmente pero puede ser que yo contrate los vicios de un abogado y le pague hasta dentro de tres meses entonces él presenta la declaración todos los meses él tiene la opción ahí de que él desembolse el dinero y que sabe que en tres meses lo vayan a pagar o hasta en tres meses pueda entregarle el fisco el tema digamos por ejemplo de lo del impuesto pagado aquí tiene que ver mucho también con el periodo de amnistía que habló el gobierno pero eso tiene que ver con errores en declaración no es que ay mira yo tenía que presentar la declaración de julio no la presenté agosto no la presenté septiembre no la presenté no no es eso lo que tenía que ver con el periodo digamos de amnistía en el tema de infecciones es usted presenta su declaración y paga si usted tuvo algún error en su declaración porque calculó mal impuesto porque es nuevo porque tiene que ver con lo de la proporcionalidad y todo esto y usted cometió un error no le vamos a curar nada por ese error pero lo que compende a la presentación de la declaración a pagar el impuesto las fechas que corresponden eso no está dentro de ningún transitorio en el que se va a ampliar el plazo para que yo haga el pago de eso acordémonos que el estado necesita los recursos frescos todos los meses y si yo dejo que los paguen seis meses cuando quieran y el estado no va a tener dinero para poderle hacer frente a sus obligaciones bueno muchas gracias tal vez tía a ver si podrían ampliar un poco más el asunto con la Exxonet este me presento un caso de una compañera pues que tiene trabaja para una empresa privada fija le brinda servicios a una institución dentro de las que están elegidas para exoneración y ellos le solicitaron que ella tiene que registrarse en Exxonet quería saber este que personas si pueden registrar igual profesionales porque digamos no lléndome un poco largo en el asunto de los alquileres comerciales digamos una persona profesional abogado doctor ellos caben dentro del régimen para inscribirse en el MEIC y no cancelar el impuesto o sea si se puede porque digamos me pasó con un abogado los requisitos que solicita el MEIC es que esté inscrito que esté registrado que presente sus declaraciones y en su actividad y él está registrado ante el MEIC ejerciendo como abogado pero digamos para el asunto del cojo del alquiler como está registrado y tiene su permiso no se le puede cobrar ese impuesto del IVA sobre el alquiler comercial y que es menor al al monto aún así igual en el alquiler comercial va 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 general de acuerdo a lo que le estoy entendiendo es ok dentro de la ley están por ejemplo ciertas actividades van a estar exentas en digamos por ejemplo en el IVA por ejemplo aquellas empresas que estén catalogadas como pequeñas como es pequeñas y micro y pequeñas micro y pequeñas ante el MEIC o ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería digo yo que son empresas son actividades pero también también está no servicios servicios no están dentro del MEIC me extraña no pero es que bueno no por eso yo soy abogado entonces voy al MEIC y le digo al MEIC quiero que usted me meta dentro de la lista del MEIC porque soy abogado no ellos se registran como personas físicas si pero servicios no están dentro del MEIC me extraña que el MEIC haya hecho eso por eso me extraña porque entonces todos van a ir eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando de hecho yo hace poco escuché que que iban a poner una prórroga para que ejemplo supongamos que llegué ahora a la casa y mi mamá y yo nos pusimos a hacer aretes y entonces voy a comenzar a explotar esa actividad económica esa actividad económica yo voy a vender los aretes y voy al MEIC y voy al MEIC vea es que ya estoy inscrito en tribulación con el régimen de tributación simplificado y voy a generar esa actividad pero quiero tener el beneficio de lo del alquiler de no pagar de tanto ah bueno entonces venga regístrese al MEIC entonces usted tiene esta condición la condición que pide es que esté al día en la caja costarricense de seguro social que esté ante tributación son tres y que pague el seguro entonces usted cumplió dos puede estar lo que me extraña nuevo que haya salido el MEIC pero me extraña porque son solamente para actividades económicas por ejemplo de bienes no de servicios porque ahí todos los médicos todos van a salir corriendo y van a decir al MEIC MEIC métame a mí como como digamos catalogada como una pequeña mediana y pequeña empresa como servicio entonces ninguno va a ir a pagar el IVA entonces me extraña eso habría que preguntarle al IVA a preguntarle al MEIC si ellos están haciendo eso porque de acuerdo a lo que conozco yo lo poquito tal vez no eso está se les da un código por ejemplo supongamos que yo contrato bueno eso yo voy a construir los aretes no lo voy a hacer en mi casa sino que lo voy a hacer en una pequeñita bueno me alquilaron en ese lugar yo voy al MEIC el MEIC me da un pelito que dice Renato Pacheco está registrado en el MEIC entonces yo se lo llevo a usted porque usted la dueña del hogar entonces yo le entrego eso para que usted no me cobre a mí ahí está bien pero me extraña es que todavía no hago el click con servicios por ejemplo un abogado porque ahora van a ir los médicos van a ir todas las profesiones a que los registren en el MEIC y así estar exonerado del pago sí, sí no, muchas gracias don Renato no quería mucho distorsionar el tema porque no, no, está bien no, no porque es bueno es una duda que tiene usted y ahora es una duda que me quedó a mí no, este en el alquiler ¿verdad? en el 1.5 seguimos con estas hay aquí unas consultas perdón para contestar también las que hacen estas personas ¿qué pasa con las sociedades anónimas que no reciben ingresos? solo tienen bienes el D-104 aunque no ofrezca bienes y servicios si no está inscrita esa sociedad para brindar un servicio o venta de un bien no debe presentar el D-104 solo por tener digamos su casa de habitación en una sociedad por ejemplo aquí hay una si la unidad y la casa su edificio el proveedor debe cobrar la tarifa reducida sí debe cobrar el 2% que establece la ley como tarifa reducida si es importante aquí que por ejemplo cuando ustedes vayan digamos yo estoy inscrito en el impuesto que me corresponde ahora por ejemplo de oficio Hacienda todas aquellas personas que están inscritas como alquileres aprecio yo inscrito como alquileres ahora si ustedes entran a revisar la actividad económica les va a parecer que pudieran estar grabados con el IVA por los quileres o hasta también con rentas de capital entonces lo que les recomiendo y yo les recomiendo a la gente es ah mira yo nunca me inscribí en el IVA acuérdense que Hacienda lo iba a hacer de oficio entonces lo recomendable es nosotros entramos a la página de Hacienda hay un icono que dice situación tributaria entonces entro ahí pongo el número de cédula de mi empresa hola mía ahí me va a aparecer todo y van a aparecer las obligaciones si ahí aparece impuesto al valor agregado a partir del primero de julio quiere decir mi actividad ahora va a estar grabada con el IVA si fue un error de Hacienda supongamos que fue un error yo lo que tengo que decirle o avisarle a Hacienda es que yo no tengo que estar grabado con ese impuesto y tengo que proceder a hacer el trámite porque si ustedes no hacen ningún trámite y eso sigue ahí y ustedes no presentan declaración y no presentan Hacienda como digo yo no tiene una vuelta mágica para saber que actividades realizan todos solamente que ustedes nos informen pero si ustedes no lo revisan igualmente otro aspecto importante dentro de la página del Ministerio de Hacienda hay un icono que dice denuncie ya si voy donde el médico porque ahora me preguntó una muchacha que no sé si estará por aquí ahí ya está ella fue donde donde una pedago neuropedagoga y ella dijo ¿qué fue lo que le dijo? ok ya tiene el impuesto del valor agregado incluido y aparte le dejo que solamente en efectivo entonces siendo una ciudadana responsable una costarricense responsable que le interese el bienestar de todos los costarricenses la señora va a proceder a poner una denuncia entonces dice ay no si tengo que ir a trasladarme hasta la administración perder tiempo que pereza entonces en la página de Hacienda hay un icono que dice denuncie ya usted pone la denuncia anónima la puede poner solamente que si necesitamos la información necesaria quién es dónde vive con qué come y todo eso para que nosotros lo podamos ir a a buscar y poder tratar igualmente mucha gente dice es que yo pongo la denuncia y no hacen nada el problema es que muchas veces son tantas pero tantas las denuncias y nosotros somos cuatro gatos entonces es muy difícil entonces lo que se hace es valorar aquellas denuncias que tal vez si pudieran tener un peso pero para mí esa sería una denuncia igual cuando no entregan facturas Hacienda tiene que ir o sea Hacienda tiene que hacer presencia para que los con los contribuyentes no piensen en aquella Hacienda que es temero que le tengo miedo por esto y eso no temerosamente que Hacienda cumple digamos con sus deberes y responsabilidades como institución encargada digamos de la administración de los impuestos si buenos días don Renato dos preguntas súper rápidas la primera está relacionada con el tema de la prorata ok cuando hacemos ahorita mencionabas el tema de los descuentos entonces nada como para ver si nos queda claro en el término de los descuentos si son comerciales normalmente van incluidos dentro de la factura en esa parte ya están formando parte de la base imponible si yo hago una nota de crédito sobre esa factura igualmente está afectada al descuento igualmente la voy a considerar como parte de la base que utilizo para aplicar el prorata eso estaría correcto ok acordémonos que cuando hablábamos de descuentos que es un descuento el descuento lo da Hacienda el descuento lo dan ustedes entonces eso no debería formar parte entonces por ejemplo sumamos que yo el producto valga mil y yo aplico un 10% de descuento y me va a quedar 900 el señor me va a pagar el impuesto sobre 900 el impuesto se quedará sobre los mil el descuento es aportado por él lo brinda digamos la empresa que está dando ese descuento y él debería absorber el impuesto por ese descuento pero eso te entiendo que son los descuentos financieros que yo hago por fuera una vez que tengo un acuerdo un plazo de pago y te digo mira si me lo pagas a 30 días te doy un 10% y eso es por fuera de la factura y estamos de acuerdo ese tipo de descuentos no entran porque no tiene que afectarse el IVA sin embargo si vamos a lo que son descuentos comerciales que son usuales y que yo le aplico a todos los terceros o a un grupo específico digamos de clientes y que hasta dentro de la factura dentro de la factura el descuento disminuye la base entonces si yo disminuyo la base en la factura con el documento legal igualmente formaría parte de la base imponible que yo utilizo para la prorata los que tengo que excluir son los descuentos financieros que se hacen por fuera de la factura el cual no debería afectar el IVA que estoy pagando ok aquí hay que tener claro digamos de que lo que son descuentos y todas esas cosas eso no tiene eso es como una relación tercero usted su cliente aquí Hacienda no tiene o sea Hacienda le dice usted vendió algo en mil entregueme el impuesto por mil colones todo lo que son descuentos y eso igualmente cuando usted aplica la prorata o la proporción tiene que ser sobre el IVA pagado o el IVA cobrado aquí si es importante el tema digamos de la facturación porque mucha gente dice ah es que yo tengo política de crédito un mes dos meses tres meses eso es política de crédito eso es contable nosotros no vemos nada contable nosotros es tributario entonces nosotros decimos la ley dice que el descuento se lo come usted se lo come usted Hacienda tiene que entregar usted lo que tiene que entregarle aquí los descuentos pero si en ese caso eso el IVA pagado IVA cobrado para la proporción y la prorata digamos en el tema digamos de de lo que son estos temas digamos de descuentos y políticas que tienen las empresas más que todo es como para traer también clientes y la forma de pago no clarísimo entonces mientras que consigue con todos los documentos fiscales o la factura electrónica o la nota de crédito es lo que yo tengo que utilizar todo lo que sea por fuera de eso no se tomaría en cuenta que esté determinado en la ley porque si no dice la ley aquí no si no está establecido la ley no pero sí perfecto ahora el otro punto nada más es en términos de los saldos a favor que yo puedo utilizar para pagar el impuesto nada más si yo genero saldos a favor en IVA lo puedo utilizar para pagar renta o algún tipo de retención o únicamente puedo utilizarlo para IVA ok es que yo siempre pido pizarra porque yo hago ejemplos en la pizarra pero no me pusieron pizarra no mentiras por favor supongamos que yo tengo en enero 100 colones de saldo a favor en febrero pagué impuesto de ventas pagué todo bien en marzo pagué todo bien no tengo créditos ven de abril igual más también junio también y ahora en junio presenté la declaración ahora el 15 de julio correspondiente a a junio ahora viene la declaración de julio y tengo que pagar 100 colones pero yo tengo créditos por 100 colones atrás yo me puedo traer esos 100 colones como crédito de periodos anteriores a la declaración de julio ejemplo si no estoy generando porque presento la declaración es en cero o genero créditos solo créditos y no pago y no genero impuesto eso es un crédito fiscal al periodo de ustedes entonces pueden pedir que se le devuelva si no hay que esperar 91 días porque la ley es muy clara la ley de en el caso por ejemplo del periodo de diferimiento son 91 días ¿por qué 91 días? porque yo podría aplicar ese impuesto en 3 meses o 4 meses entonces ese crédito si yo no lo consumo en 3 meses puedo pedir a Hacienda que me lo aplique a renta a pagos parciales a retenciones y hasta lo puedo utilizar para aduanas pero aduanas en el tema digamos cuando hay una fiscalización si yo en este momento traigo árboles para vender en diciembre y tengo que pagar 100 millones de colones y tengo 100 millones en tributación esos 100 millones los puedo aplicar ahí pero si viene diciembre y me hacen una fiscalización aduanas y tengo un crédito ese si lo puedo utilizar entonces el crédito que yo tengo lo puedo compensar con el mismo impuesto lo puedo transferir o diferir en el mismo impuesto lo puedo utilizar para alcanzar retenciones ahora por ejemplo si yo tengo retenciones de salarios acordémonos que ahora hablamos de 4 diferentes tipos de rentas bueno siempre se ha hablado de diferentes tipos de rentas o de células hablamos de rentas a las utilidades rentas al salario rentas o retenciones en la fuente que habían diferentes tipos de retenciones en la fuente y teníamos las remesas al exterior ahora hablamos de las rentas o de las utilidades o ingresos de utilidades hablamos del salario ya esas retenciones de fuente ya no sino que ahora hablamos de rentas y pérdidas de capital y hablamos también de lo que son remesas al exterior entonces en el caso por ejemplo de renta hay un tema que es un poquitillo digamos como que enredado ahora para todas las personas que tienen alquileres porque dicen Hacienda ahora me dice que tengo que pagar una renta por los alquileres entonces Hacienda le da dos opciones si usted tenía renta común y corriente usted puede seguir por esa renta porque ahí contemplaba todas sus todas sus diferentes células o todas sus rentas pero ahora le digo que usted va a seguir con esta misma esta misma renta tanto lo que son alquileres y todo sí entonces una de las condiciones es que usted tiene para seguir en esta renta tiene que tener un empleado y que este esté digamos en la caja y todo eso y le da la otra opción que es ok no tengo empleado y todos los meses tengo que entregarle al fisco el 15% de lo que es la renta supongamos que el alquiler valga 100 mil colones entonces yo todos los meses me estoy ganando 100 mil porque el IVA lo paga él el arrendatario el IVA lo paga él yo no tengo que encargar yo lo único que hago es percibirselo y entregarlo al fisco a través de una declaración del IVA pero lo que son rentas entonces ahí vale 100 gano 100 mil entonces tengo que entregarle al fisco un 15% entonces la ley dice que me puedo aplicar un 15% de gastos de usil entonces 100 mil menos 15 me da 85 85 por el 15 me da como 12 mil algo entonces todos los meses tengo que presentar la declaración de forma ¿cómo se llama? mensual y religiosamente y entregarle al fisco los 12 mil 750 don Renato ya digamos la última consulta es en relación a los créditos en términos de los créditos por ejemplo yo hice una compra y por todo el proceso de contabilización la factura yo la tengo ahorita en julio pero tiene fecha de mayo o de abril esos créditos son reducibles acreditables del IVA entendiendo que está relacionada a la operación de la compañía para generar ventas o hay alguna limitación por ser de un mes anterior y esto pasaba mucho con las exoneraciones entonces a ustedes les pasaba por ejemplo yo tenía una exportadora de piña entonces yo le pedía a Hacienda que me diera la nota de exención y Hacienda no me la va en el plazo entonces cuando yo iba a pagar y como los señores no sabían el monto de la exención me cobraban el 13 entonces yo se los pagaba y yo me lo acreditaba pero podía decir que después dos meses después Hacienda me dio la exención entonces yo podría rectificar mis declaraciones porque el hecho generado cuando fue dado entonces yo puedo rectificar la declaración de venta por ejemplo que si el crédito fue generado en mayo rectifico mayo porque ahí es donde se presentó la factura o la declaración entonces en ese momento yo rectifico me va a generar un saldo a favor y yo puedo utilizarlo ok perfecto muchas gracias volviendo a los alquileres volviendo a los alquileres como usted indicó hace un momento de los 100 15% al 85% entonces todos los meses tengo que pagar 12.500 de renta todos los meses tengo que hacer la declaración del IVA y la declaración de renta mensual aquí sí hay que aclarar para estas rentas se creó un nuevo formulario es el formulario 125 entonces no me voy por el 101 porque ya no va si fuera el caso pero sé que esto hay que el contribuyente tiene que informarle a Hacienda durante este plazo que si se va a ir por estas rentas o si se va a ir por estas rentas porque Hacienda no tiene una bolita mágica para saber por cuáles rentas va a ir usted entonces si yo me voy por rentas comunes y corrientes todas las que yo presento mal entonces tengo que tener si me voy por alquiler si todas las rentas tengo que tener una condición que es un empleado si no tengo el empleado y tengo alquileres me tengo que ir por rentas de capital aplicándome un 15% y sobre la diferencia le aplico el 15% la tarifa del impuesto y ese impuesto lo tengo que entregar al fisco todos los meses a más tardar 15 días posteriores vencimiento del mes 15 días naturales entregarle al fisco presentarle la declaración 125 y entregarle al fisco los 12 mil 500 colones por eso usted tiene que informar si anda me voy por este camino o me voy por este si me voy por este entrego la declaración renta al final del periodo con todas mis rentas pero tengo esa condición no me voy por estas rentas me voy por esto lo que son alquileres porque si no supongamos que usted tiene varias rentas ok y dentro de esas rentas están los alquileres usted se puede ir por esa condición pero si no quiere tener al ¿cómo se llama? al al empleado usted sigue con las rentas presenta la declaración de renta 101 al final del periodo y además tendrá que presentar una declaración por los alquileres todos los meses por el 15% de lo que le corresponda Buenas tardes la consulta mía es con respecto a las facturas electrónicas que tenemos un problema ahora en este momento con el proveedor del sistema como decir a partir del 28 o de junio hasta el 9 de julio todas las facturas que hicimos del punto de venta no se vieron a Hacienda y lo que tenemos es una vez la farmacia ok esas facturas no se subieron a Hacienda entonces fuimos con el proveedor y entonces nos dice que el problema ese es con Hacienda nosotros fuimos a Hacienda y nos dicen que no le tiraron el muerto a uno y el otro se lo tiró al otro ok acordémonos el problema que tengo en ese momento es esos días para sacar yo el porcentaje que vendimos con el pacto del 2 y el 13 o sea el 28 por día tiquete de caja mínimo no más de 80 tiquetes de caja entonces me dice el proveedor me dice que tenemos que ver cómo hacemos nosotros eso no acordémonos que eso hay que tener mucho cuidado cuando en el tema de factura electrónica tenemos tres tres personajes tenemos el primer personaje que es no puedo decir nombre digamos es empresa otra vez ellas esa empresa tiene ingenieros pues son ingenieros míos yo los yo los estoy pagando entonces háganme una plataforma para factura electrónica cumpliendo con las especificaciones del reglamento que salió ahora que tiene que ver con factura electrónica y que cumpla todo lo que dice Hacienda si cumple con todo lo que dice Hacienda esa plataforma Hacienda se la acepta segundo yo soy ingeniero no encuentro trabajo entonces encontré ahora el trabajo porque yo soy bueno para hacer plataformas de factura electrónica mientras cumplo con eso ningún problema y el tercero es la herramienta que brinda de forma gratuita al Ministerio de Hacienda que no tiene ningún costo pero de igual forma es un facturero muy sencillo por ejemplo esta empresa quisiera llevar inventarios y todo eso la herramienta Hacienda no le va a servir pero si yo ya llevo los inventarios y todo eso tengo que contratar los servicios entonces tenemos a la persona que me vende el servicio yo que soy contribuyente y tengo Hacienda entonces usted le contrató servicios a él es un problema usted él aquí Hacienda no tiene nada que ver en este momento si fuera con el programa de Hacienda nosotros sí tendríamos que responderles a ustedes pero como es una herramienta que ustedes adquirieron el problema ustedes firmaron un contrato entonces esa empresa no les puede salir a ustedes con el cuento de que vaya a ver qué hizo Hacienda porque el que desarrolló la plataforma fueron ellos qué pasa supongamos que sí que Hacienda tuviera un problema ese día y que no recibió facturas ok es problema de Hacienda pero cuando existía por ejemplo un periodo por ejemplo que se fue el internet entonces Hacienda sí dentro de la misma resolución y el mismo reglamento dice aquellas cuando hay periodos de contingencia es que yo vivo en la montaña y se cayó un rámpago y en ese momento estaba haciendo una factura y no llegó entonces yo puedo hacer la factura de forma de papel contemplando dos características que tiene que tener esa factura que es por medio de contingencia nada más por ese momento voy a seguir entregando facturas de papel y cuando se restablezca la funcionalidad del sistema yo tengo que ingresar esa factura y proseguir con el proceso ¿qué pasa en el caso de ustedes que puede ser muchos días? Gracias como es un impuesto específico definitivo lo pueden acreditar como un pago a cuenta al impuesto sobre la renta si al final declara toda la declaración de renta como sea no sé si me se me hizo un sancocho ok ahora lo vemos cualquier cosa ok para ir terminando ah bueno dice el IVA que se paga en la construcción de unos apartamentos que se van a alquilar no se debe considerar en el costo y cuando ya sea el cliente se puede aplicar el impuesto sobre la renta que se dé el IVA que se paga en la construcción o no acordémonos que si yo voy a construir estos apartamentos yo estoy exento entonces yo tendré que pagar el impuesto en su momento cuando ya comience a producir ya tenga que pagar el impuesto sobre la renta yo podría acreditarme esos como gastos deducibles del impuesto sobre la renta pero en el caso del IVA ahí si yo tendría que pagar digamos si son apartamentos que supongo que son los que lo van a alquilar son para visión y no pasa de 1.5 ellos no me tendrán que pagar el IVA pero yo si tendré que entregar el fisco la declaración en cero aunque sea tengo 10 apartamentos cada uno es un hecho generador totalmente diferente puede ser que uno esté por debajo otro esté en el 1.5 y otro esté por encima entonces el hecho generador yo le percibo a todos pero cuando yo entrego la declaración del IVA entrego solo una sumando todo y en ese caso tengo 10 apartamentos y de los 9 solamente uno con el IVA le entregaría el fisco uno que representa lo que está grabado por el IVA no hay ningún problema la última es sobre eso de los alquileres donde tengo una que cobra el alquiler y también pagó anticipos si cambia ahora presento el formulario de 125 esos dos anticipos que pagó se puede acreditar al monto que tendría que pagar ahora acordémonos que son impuestos totalmente diferentes aunque son de los mismos de renta son tarifas totalmente diferentes digamos por ejemplo si yo me voy por renta por eso es que la ley dice es que digamos la charla era solamente libre no era de renta pero entonces por ejemplo en este caso de los alquileres la ley le dice a usted Renato usted tiene alquileres y aparte tiene una empresa pequeñita le damos dos opciones se va por aquí o se va por aquí entonces el que va a escoger es el contribuyente entonces comienza a analizar y dice utilidades voy por utilidades y ahí todos mis gastos y todos mis ingresos y todo eso pero como voy a incluir alquileres tengo que tener un empleado entonces hago toda la declaración de renta muy bonita la presento por mis rentas de alquileres mis rentas digamos de todo lo que genere la venta de zapatos y todo eso perfecto pero la condición es que tengo que tener porque soy en alquileres y pago la tarifa de renta que me corresponde de acuerdo a la tarifa que me corresponde en este momento si dice pagos parciales los pagos parciales son un crédito fiscal sobre la renta ok no me voy por aquí pero todavía tengo todavía estoy teniendo la venta de zapatos pero me quiero ir por alquileres por otro lado entonces te digo hacienda en el caso no quiero contratar a una persona porque es un costo más elevado a mí entonces me voy por renta de capital aplico el 15 aplico el otro 15 y entonces pago mensualmente renta de capital por ese alquiler todos los meses pero también estoy yendo por renta no sé si me y por renta se aplicarían los créditos fiscales por los pagos parciales si no por eso perdón en el caso de alquileres si es por renta de capital alquileres acuerde que es un impuesto definitivo aquí usted no tiene que hacer pagos parciales no por eso le digo yo no por eso renta usted va a seguir durante este periodo vamos a seguir iguales usted renta la presenta común y corriente con las rentas y todas estas cosas y se puede aplicar los pagos parciales que usted ha realizado no es que usted los va a perder se los puede aplicar en renta vamos a lo mismo una empresa tiene locales comerciales ok esta empresa se va a someter al sistema de pagar el 15% de impuesto de renta y el 15% del IVA y el 15% de crédito como gastos esta empresa tendrá que presentar todos los meses la declaración del 125% ok acordémonos que aquí el IVA indistintamente es el 13% no es el 15% ok si yo estoy en renta de capital y tengo que presentar mensual tengo que entregar la declaración mensual de forma religiosa aquí no hay tutía que se movió lo que sea tengo que entregar el 15% deduciéndome digamos el 15% todos los meses si yo lo único que tengo son alquileres me doy por renta de capital si no tengo nada más no me doy por renta entonces sigo todos los meses registrado igualmente si usted se va por este o por este es un periodo de 5 años o sea usted no puede decir ay mira me metí ahora en renta de capital y me voy a pasar al otro lado no usted tiene que tener 5 años en cada uno de los dos regímenes se queda en este espera 5 años y se pasa al otro y en el caso de los gastos si se aplican digamos los gastos que son necesarios pero aquí no es como en renta que en renta usted se puede aplicar todos los gastos necesarios que son gastos deducibles en este renta de capital le dice no importa usted tenga los gastos que tenga solo se va a poder aplicar un 15% de sus rentas entonces solamente vea que ahí hay una divergencia podemos decir en el tema digamos de que aquí me puedo aplicar todos aquellos gastos necesarios para la actividad económica pero por renta de capital solamente me permite un 15% no de us digamos no 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 o sea sin documentación perdón por ejemplo en el otro me voy por rentas y reporté 100 millones de gastos tengo que tener todas las facturas y todos esos gastos pero si me voy por renta de capital es un 15% tenga o no tenga facturas usted pero si renta de capital y usted aplica el 15% igualmente tiene que presentar el 125% todos los meses igualmente tenemos que presentar las declaraciones informativas en el mes que es lo que se prende con la facturación electrónica que en algún turno no muy lejano ya usted no tenga que presentar ni declaraciones de renta ni del IVA ni de nada ni de declaraciones informativas porque ya nosotros todo lo tenemos y ya ustedes no nos van a meter digamos que gasto por liebre entonces ya nosotros le mandamos a decir a don a don Carlos don Carlos vea la renta suya para el 2050 es esto entonces es lo que usted tiene que pagar ay no es que esta no es la renta no está de acuerdo con toda la factura si todo lo que ha llegado esto es lo que usted tendrá que pagar pero es solamente alquileres solo alquileres y cuatro empleados si vea cuatro empleados igual la condición es tener empleado pero si tiene cuatro empleados mucho mejor tiene cuatro tiene cuatro personas que están recibiendo salarios si pero aquí solamente si tiene alquileres si tiene otra actividad que genera renta no es que ah mira ahora solamente va a estar grabado con alquileres y toquenme por renta no y que pasa con lo otro lo otro se graba por donde va pero si usted quiere mezclar todo y meterlo entre eso acuérdese que es analizar cual es la opción más beneficiosa para ustedes si ustedes van por la opción a es porque usted ya analizó y dice no mejor por aquí y se va por la vez porque ya usted la analizó no nos puede preguntar cual es la opción más más beneficiosa porque eso no se lo podemos decir nosotros a mí me va a pasar a renta capital si yo no tengo un empleado ahora en alquiler ok entonces ¿qué va a pasar con la declaración de renta o los gastos e ingresos que yo tengo de octubre a junio tengo que presentar una declaración de renta cerrando ese periodo y empezar digamos en julio con la renta de capital mensualmente es que eso también hay confusión en eso porque acordémonos que aunque esta forma es así como que aquí esto que ya también los beneficios nosotros los vamos a ver hasta por ahí el 2027 mucha sí tal vez porque mucha gente dice ay ya este julio vamos a ver las arcas llenas y ya vamos a poder comer más y gastar más no esas arcas llenas pueden ser 10 años en verse tal vez más o menos llenas pero aquí digamos lo que conlleva es eso eso no quiere decir los gastos que usted haya incurrido durante esos 6 meses o 7 meses no es que los va a perder no representa su declaración de renta común y corriente durante esos periodos y así sucesivamente acuérdese que este es un supongamos que yo me tiré todas mis rentas y por error comencé a pagar rentas de alquiler la renta de capital por alquiler y me percaté en diciembre y digo yo que tontillo pagué por aquí y voy a pagar por aquí y voy a pagar por allá entonces eso que yo haya pagado en ese momento si me fui por rentas de capital por utilidades eso me lo paga como un abono a cuenta al impuesto sobre la renta si fuera el caso que hubiera pagado algo en esos meses si fuera el caso pero igual la renta porque acuérdese porque acuérdese que el privado fiscal que nosotros estamos trabajando en ese momento que pudiera tener desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 30 de septiembre del 2019 y que quedan dos meses y ahora ya te quiere con rentas entonces no seguimos hasta igual y ya después nos vamos ordenando de camino pero en ese momento nosotros digamos que pagará presenta la declaración de renta al final y se pueda acreditar alojado como renta de capital en ese momento y un crédito con una buena cuenta al impuesto sobre las utilidades o de renta ok no perdón si con respecto a esto la ley si fue como también muy enredada en eso que decía los contribuyentes tienen que hacer un corte a junio y después presentar otra declaración los diputados no vieron que para Hacienda eso se le hace un zancocho porque nosotros trabajamos con una cuenta corriente y si usted presenta una declaración en junio y va a presentar una declaración en diciembre van a ser dos declaraciones por el mismo periodo entonces supongamos que usted presentó una declaración en junio por un impuesto de 100 millones y ahora va a presentar una por 50 entonces aquí Hacienda dice no lo que está haciendo ella es rectificando si fuera a nivel de sistema de nosotros porque hay dos declaraciones presentadas dentro del mismo periodo entonces no este vamos a cerrar hasta septiembre normal con la declaración presentada el 15 de diciembre así sucesivamente ahí no hay ningún problema ya para el otro año 2020 van a cambiar las cosas y va a ser desde el primero de octubre 2019 hasta el 31 de diciembre todas las rentas pero en este momento es continuo no es que va a presentar una declaración con corte a junio y otra con corte a septiembre no presentamos una declaración con corte hasta septiembre a nivel de régimen acuérdese que esto lo hacemos a nivel del registro único tributario a nivel de ATV entro y hago la modificación que tengo que hacer a través del formulario 140 informándole a Cira que me voy por rentas de capital y ya no por utilidades todavía quedó como con una carilla como que sí en este momento se le da a los contribuyentes que vayan informando a Hacienda tienen un mes para informarle a Hacienda por cuál de los dos caminos se van a ir o sea que sería hasta el primero de agosto hasta el primero de agosto tienen opción para informarle a Hacienda por cuál de los dos caminos se van ajá y el problema es que va a conllevar a que usted tiene que tener un empleado para poder estar dentro de ese régimen el problema es que aquí nosotros hablamos es que cuando hablamos de renta decimos renta pero la renta está compuesta de varias cédulas entonces puede ser que usted tenga comisiones entonces es una renta comisiones ah no si es así si al 30 de septiembre si pero pero la ley es clara también es decir que el impuesto este de renta de capital empieza en julio entonces supongamos que yo estoy en alquileres en renta y presenté la declaración de renta con mis alquileres la presenté el 16 de diciembre pero también fui pagando las rentas de capital los 12 mil pesos cada mes pagué el de julio agosto y septiembre septiembre son tres meses son 36 mil entonces como es un ese es un impuesto específico y definitivo entonces eso en este caso yo me lo puedo acreditar como un pago cuenta entonces esos 36 mil yo me los puedo aplicar en renta porque yo yo ahí estoy determinando dentro de la renta general todas mis rentas y esas rentas fueron los alquileres entonces no voy a pagar 12 alquileres no entonces esto que estoy pagando en julio me lo puedo acreditar como un crédito al impuesto sobre las utilidades sobre renta en el digamos por el periodo fiscal 2009 ya en el 2000 en el 2010 2020 o sea lo que va ahí sucesivamente entonces ya no presento la declaración de renta sino que mensualmente de forma religiosa voy a ir entregándole el fisco esos 12 mil 750 cada vez sí porque existe buena pregunta si hago la declaración de renta se me olvidó presentar las otras y había nacido el hecho generador porque el hecho generador dice que nace a partir del 1 de julio y yo no lo hago y tenía que presentar las declaraciones tendría que pagar medio salario base por cada una de las no declaraciones que yo presenté durante el periodo durante estos tres meses acuérdese que no es desconocimiento el problema es que la información está ahí el problema es que es muchas veces mucha información y que uno no es así como por ejemplo yo no soy muy diestro entonces me cuesta la tabla dice ¿cuáles créditos fiscales se pueden aplicar a los alquileres comerciales? si son de ¿cuáles créditos fiscales se pueden aplicar a los alquileres comerciales? igual si nosotros nos vamos por el IVA acuérdese que yo pago el crédito cuando voy a hacer mi declaración del IVA me puedo acreditar el alquiler pagado por eso porque es necesario para la actividad económica mía si estamos hablando de alquileres y me cobran el 13 para la actividad yo me puedo aplicar ese 13% pero si se están refiriendo a otros créditos o a otros gastos los necesarios para la actividad económica que yo realizo tenemos tenemos una señora que es adulta mayor y este su hijo vive en Costa Rica vive afuera tiene una propiedad que en la propiedad la renta por un apartamentito entonces para ayudar a su mamá mensualmente ya ella no le manda el dinero la señora hay que hacerle la declaración un mes a mes que no está inscrita no está inscrita entonces lo primero es ahí sí a mí me me parte el corazón eso porque yo por ejemplo mi mamá de 90 años no creo que se haya podido hacer declaraciones ni esas cosas can cruz y se muere antes de tiempo entonces sí yo creo que en esos casos como buen samaritano uno debería colaborar entonces por ejemplo ella lo primero que ella hace es es inscribirse es inscribirse y ayudarle a hacer las declaraciones ella igual porque mi mamá es muy desconfiada mi mamá por ejemplo yo le digo déjala mi mamá usa una bolsita como la señora de antes y se le cae y yo la junto y me dice ¿cogió algo? le digo yo no, no cogí nada está completo cuéntelo pero sí hay que tenerle cuidado con ellos porque sí hay que tenerle cuidado porque explicarle o explicarle al hijo que de acuerdo a la ley pasa esto y esto y esto entonces a partir de ahora que no tenga ningún problema porque puede ser que ella siga igual y tenga la suerte de que nunca llegó a Hacienda pero puede ser tan mala suerte que yo iba al frente y como yo soy tan envidioso y tan malo digo yo no, esa señora siempre me echaba el perro y todas esas cosas entonces voy a ser doblemente malo y la voy a ir a denunciar entonces ahora le pueden sacar más difícil el costo entonces sí, si uno puede tratar de ayudarlos digo yo que en ese caso sería porque sí, tiene que no sé a quién le alquila porque igual puede ser que yo tenga un terrenito y no se lo alquilan ahí sino que se lo alquilo y alice o aclaro para que pongan las torres eso es trabajo con el 13 y aparte de eso si yo tengo eso eso es una renta capital un 15% y sobre eso entonces es mucho conocer y mucha gente que desconoce de eso Buenas tardes tengo dos dudas bueno, una sobre el alquiler de un local verdad que el señor si él no me cobraba el 13% ahora tiene que cobrármelo eso el 13, sí ahora en el área de la peluquería cómo funciona porque hasta donde esté no se cobra el 13% creo que ahora se va a tener que cobrar en el área de la peluquería esa es como la duda ok la peluquería siempre estuvo grabada es que la gente no lo pagaba pero en este momento supongamos que yo voy donde usted el servicio el servicio tal vez era lo que no se hubiera grabado pero por ejemplo en su momento si yo vendía productos dentro de la peluquería eso estaba grabado entonces si usted hace a mí el servicio nada más así no, antes pero vendía usted productos y todas esas cosas vendía tintes y cualquier cosa entonces eso sí estaba grabado entonces cuando yo llegaba y le compraba entonces yo le pagaba el 13% ahora sí entonces por ejemplo todo aquello que usted utilice para por ejemplo que llego donde llego donde usted y usted me hace el corte y me cobra 10 mil y me dice ahora el 13% son 11 mil 300 yo le pago 11 mil 300 esos mil 300 usted se los entre el fisco esos otros 10 mil van a hacer sus rentas para que usted pague impuestos sobre la renta y se puede acreditar todo aquello necesario que usted compró por ejemplo que si compró digamos que yo le pedí una rayita aquí atrás y necesita una tijera especial entonces esa tijera especial que es única exclusivamente para el corte ese usted se lo puede acreditar como un crédito el 13% que usted haya pagado o la tarifa que usted haya pagado en el caso por ejemplo alquiler anterior a junio digamos a junio si no le cobraba el 13% y se lo va a cobrar ahora a partir de julio igual si como decían ahora si estaba registrada como make entonces usted no tendría que pagar el 13% supongamos que soy yo y usted usted es la peluquera y yo soy el que le va arrendando a usted el negocio entonces yo tengo que estar inscrito usted tiene que estar inscrita yo le voy a cobrar el 13% si no cumple con aquello que si es del make si usted está dentro del make y dice que la actividad suya es del make y todo eso entonces usted me trae la constancia y me dice Renato vea no me tiene que cobrar el 13% porque aquí el me dice que yo estoy soy del make entonces no le cobro el 13% y no presento la declaración y presento la declaración del IVA por los meses si no estoy en el make y tengo que cobrar el 13% entonces supongamos que sean yo le cobro 10 mil y son 1.300 le cobro 11.300 los cojo yo pero los para usted y eso se los entrego al fisco a través de una declaración del IVA todos los meses yo eso no me puedo dejar para comérmelo ni para disfrutar ni ir al cine ni nada doña Alexandra si más bien vean esto por el tiempo y todo porque teníamos que terminar a las 12 y más bien nos hemos pero cualquier cosa si tiene bueno nos quedaron algunas preguntas que van a hacer escribanme cualquier cosa me las me las consulta y sobre los alquileres le comento que más bien ellos se van a llevar porque parece ser que los que no tenemos empleados tenemos que cortar y a partir con la nueva ley empezar con el otro régimen que nos empezaría a regir entonces a los que tengan alquileres por favor dudas y las 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 le las Gracias.